Soy Aitana Vargas, saludos desde Los Ángeles. El artista mexicano, Lorenzo Hurtado, se siente afortunado de poder compaginar su mayor pasión, crear arte, con su vocación didáctica. Bueno, pues hemos tenido la oportunidad de hablar con el artista, quien nos ha mostrado algunas de sus obras todavía inéditas, las cuales abordan diversos temas, incluyendo el racismo en Estados Unidos. Hola, yo soy Lorenzo Hurtado Segovia y nací en Ciudad Juárez, México. Vine aquí a Los Ángeles en el 2001 a terminar mis estudios de Bellas Artes en UCLA. Aquí tengo algunos dibujos que tengo en proceso, no han sido exhibidos, estos aún no están terminados, pero les dará una idea de lo que hago. Tengo una serie pequeñísima que trata sobre el racismo, temática del racismo. Estos son lápiz sobre papel, aquí pueden ver la bandera de la confederación sureña de los Estados Unidos, pero no termina ahí en eso. Tengo otros que son, por ejemplo, este que tiene que ver con los papeles de los padres, de el caballito del mar. Es un animal muy curioso porque el hombre, el varón, es el que se encarga de cuidar a los niños. Mi carrera, aunque corta, llevo ocho años siendo artista, hago diferentes cosas. Esta, por ejemplo, es lo que más se ha conocido, que son papeles tejidos. No son telas en sí o sería, bueno, están hechas por papel. El proceso es pintar hojas de papel y después cortarlas cuando ya están secas y entonces después tejerlas. Son de dos lados, mira esto, este es un lado y el otro lado es de ese. Bueno, esta es una escultura hecha de madera encontrada por los ángeles. Son árboles, pedazos de árboles que me encontré manejando en la ciudad y fue formada para que signifique un cóndor y también que signifique una cruz. Y así es la combinación del mundo europeo y el mundo americano. El título de esta obra es Kuntur Amaru, que Kuntur es la palabra quechuga para cóndor y también es el nombre del último emperador inca que liderió la resistencia contra los colonizadores.